Mi alma bonita, si quieres transformar la vida, tienes que cambiar la energía, modificar el campo electromagnético que emites sin cesar. En otras palabras, para cambiar el estado del ser debes transformar tu forma de pensar y de sentir. Cuando creas un cambio dentro de ti mismo, todo tu mundo cambia. Cambias la línea de tiempo, subes en la frecuencia vibratoria y al hacerlo, has elevado la frecuencia del colectivo contigo. Es por eso que trabajar en el crecimiento personal y espiritual es tan importante. No lo olvides, todo cambio comienza desde adentro hacia afuera. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en la oración del día. Amén. Recibe ahora el consejo del día, dice así. Hijo mío, cuidarte a ti mismo no es un acto egoísta, sino un acto de amor propio. Es una manera de honrar la vida que te ha sido dada. Cuando te cuidas, eres capaz de enfrentar los desafíos que se presentan en tu camino. Aprender a cuidar de ti implica muchas cosas. Significa tomar tiempo para descansar, comer de manera saludable y dedicar tiempo a actividades que te llenen de alegría. También implica ser amable contigo mismo, perdonarte por tus errores y no ser tan crítico. Querido mío, no te olvides de cuidar de tu mente. Alimenta tu mente con pensamientos positivos y aprende a dejar ir las preocupaciones que no puedes controlar. Practica la gratitud y enfócate en las bendiciones que tienes en tu vida. Recuerda que estoy aquí para guiarte y protegerte en este viaje. Siempre puedes llamarme, aprende a cuidar de ti y verás como tu vida se llena de paz y amor, comienza hoy mismo a priorizarte. Arcángel Metatrón se presenta y te dice Mi alma bonita, estoy aquí para ayudarte a superar esos momentos en los que te autosaboteas. Sé que a veces te sientes atrapado en tus propios pensamientos negativos y autocríticos, pero quiero recordarte que tienes el poder dentro de ti para cambiar eso y alcanzar tu máximo potencial. Te pido que te perdones a ti mismo por cualquier error o elección equivocada que hayas hecho en el pasado. Hijo mío, confía en tus habilidades. Eres capaz de lograr grandes cosas, pero necesitas tener fe en tu capacidad para hacerlo. Cultiva la autoestima y la autoconfianza a través de afirmaciones positivas y rodeándote de personas que te apoyen. No te compares con los demás. Cada persona tiene su propio camino en la vida y lo que funciona para otros puede no ser adecuado para ti. Enfócate en tus propios objetivos y metas y trabaja hacia ellos a tu propio ritmo. Confía en ti mismo, en tu intuición y en el amor que te rodea. Las energías angelicales te dicen. Hijo mío, si puedes sentirlo, puedes recibirlo. Todo en el universo es magnético y todo tiene una frecuencia magnética. Tus sentimientos y pensamientos también tienen frecuencia. Los buenos sentimientos significan que estás en una frecuencia positiva de amor. Los malos sentimientos significan que estás en una frecuencia negativa. Cualquier cosa que sientas, sea buena o mala, determina tu frecuencia. Si te sientes entusiasmado, atraerás a personas, situaciones y hechos entusiastas. Querido mío, si sientes miedo, tu frecuencia de miedo atraerá hacia ti a personas, situaciones y hechos que causan miedo. Nunca tendrás dudas sobre la frecuencia en que estás porque tu frecuencia refleja exactamente lo que estás pensando. Puedes cambiar tu frecuencia en cualquier momento cambiando la manera de sentirte y todo alrededor tuyo cambiará. Recuerda que tu mundo interior y la forma en que lo percibes es el reflejo exacto de la realidad que estás viviendo. Hoy quiero recordarte la importancia de aventurarte más allá de tu zona de confort. Como tu ángel de la guarda, estoy aquí para cuidarte y guiarte en cada paso de tu vida, pero también para alentarte a crecer y alcanzar tu máximo potencial. Cuando te aventuras fuera de tu zona de confort, descubres nuevas oportunidades, experiencias y habilidades que ni siquiera sabías que tenías. Hijo mío, a menudo, es en esos momentos de desafío y cambio que encuentras tu verdadera fuerza interior. No tengas miedo de enfrentarte a lo desconocido, porque en ese proceso encontrarás la sabiduría y el coraje para superar cualquier obstáculo. El crecimiento personal no siempre es cómodo, pero es en esos momentos de incomodidad donde verdaderamente floreces. No temas cometer errores ni temer a los desafíos, porque son oportunidades para aprender. Confía en ti y en tu capacidad de adaptarte. No solo descubrirás nuevas habilidades y talentos, sino que también te convertirás en una versión aún mejor. Arcángel Metatrón te trae el número mágico y vibracional del día, el 521. El 521 es un número angelical poderoso. El 521 simboliza la búsqueda del conocimiento y la iluminación, así como la expansión y elevación de la conciencia a planos superiores. No es coincidencia que veas este número, es más bien una sincronicidad del universo de que está en tu camino y en tu aprendizaje. Este número simboliza la individualidad y la creación de tu realidad y te indica a que encuentres la belleza, la armonía y el equilibrio en todas las áreas de tu vida y te enfoques en manifestar tus deseos más profundos. Las sincronicidades son señales poderosas, por lo que presta atención a tu alrededor y estarás más consciente. Mi alma bonita suelta todo lo que no vibre en el amor, todo lo que no te dé paz. No puedes cambiar lo que percibes con tus cinco sentidos, por muy real que parezca ser. Por algo sucede de esa manera. Pero si puedes cambiar tus pensamientos acerca de lo que percibes. Llena tus pensamientos de amor, de fe, de gratitud, no dejes de hacerlo, aférrate a ellos y no permitas que los pensamientos de miedo entren en tu mente. Comprobarás por ti mismo cómo, a medida en que lo haces, no sólo una perfecta paz se adueña de ti, sino que milagrosamente se resuelve aquello que antes te preocupaba. Podrá tardar un tiempo, pero esa realidad que tanto anhelas ya está ahí para ti. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Estoy agradecido por mí y por mi cuerpo. Agradezco mi capacidad de ver y oír, de sentir y tocar. Agradezco mi casa y cuido amorosamente de ella. Doy gracias por mis familiares y amigos. Agradezco mi trabajo y en todo momento doy lo mejor de mí. Agradezco mis experiencias pasadas porque sé que forman parte del crecimiento de mi alma. Doy gracias por el día de hoy y por todos los mañanas que han de venir. Gracias, gracias, gracias. Estoy agradecido por mí y por mi cuerpo. Agradezco mi capacidad de ver y oír, de sentir y tocar. Agradezco mi casa y cuido amorosamente de ella. Doy gracias por mis familiares y amigos. Agradezco mi trabajo y en todo momento doy lo mejor de mí. Agradezco mis experiencias pasadas porque sé que forman parte del crecimiento de mi alma. Doy gracias por el día de hoy y por todos los mañanas que han de venir. Gracias, gracias, gracias. Estoy agradecido por mí y por mi cuerpo. Agradezco mi capacidad de ver y oír, de sentir y tocar. Agradezco mi casa y cuido amorosamente de ella. Doy gracias por mis familiares y amigos. Agradezco mi trabajo y en todo momento doy lo mejor de mí. Agradezco mis experiencias pasadas porque sé que forman parte del crecimiento de mi alma. Doy gracias por el día de hoy y por todos los mañanas que han de venir. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, no permitas que nadie invada tu espacio vital. No permitas que otro limite la calidad de tus pensamientos. No permitas que otros te hieran con ironías y con sus críticas. Aléjate de ahí, no es para ti. No permitas que otros limiten el vuelo de tu espíritu, tu creatividad, tus sueños, tus ilusiones. No permitas que le pongan fecha de caducidad a tus aspiraciones y metas. Te amamos mucho. Mi alma bonita, porque llegaste al final del video, de este mensaje divino, te celebro con amor y gratitud. Eres un ser increíble, hermoso y poderoso, y me encanta que seas parte de esta comunidad. Te aliento a que compartas esta canalización con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y con todo aquel que creas que lo necesita. Recuerda que allá afuera hay mucha gente llevando cargas pesadas y lidiando con situaciones que no pueden controlar, por lo que te animo que siempre lleves contigo dosis gigantes de amor, empatía y compasión, pues en tu camino alguien podría necesitarlo. Sé la diferencia que necesita la humanidad, la vida, en estos tiempos. Que los ángeles, arcángeles, guías espirituales y maestros ascendidos te bendigan, protejan y acompañen siempre. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!